¡Tengo muchos magustias! ¡Qué maravilla! Vámonos para casa y pongamos los trofeos donde se vean bien. Ojalá todos pensaran que soy especial. Dicen que no importa tu aspecto look actual porque necesito cien mil likes para poder encajar. Todo sería más fácil si viviera en soledad pero al vivir con superestrellas jamás puedes ganar. Yo querría ser alguien extraordinario pero soy yo alguien sin mucho encanto. No sé si jamás habrá un sitio donde podré encajar y allí todo será que yo también soy especial en aquel lugar yo podré brillar o tal vez siempre seré el más oso del lugar. El más oso del lugar no sé si siempre seré triste y como un soso sin más atracción y no cambiaré.